Muy buenas a todos, el Rapsoda blaugrana al habla, Fútbol Club Barcelona 4, Getafe 0, vamos hostia, vamos, 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 victoria importantísima, lógicamente, no se pueden escapar más puntos de Montjuic en lo que queda de temporada para finalizar pues esta campaña lo más tranquilos posibles y como mínimo en una plaza que garantice puesto Champions. El Barça con esta victoria se sitúa a cinco puntos del Real Madrid, adelanta en la clasificación al Girona al que ahora mismo le sacaríamos un punto y también le mete presión al Atleti Club de Bilbao que es el rival para pelear las plazas Champions y actualmente ahora mismo nos situamos ocho puntos por encima de la quinta posición. Lógicamente todos estos equipos con un encuentro menos pero el Barça hace los deberes, gana su partido y en definitiva ha hecho el trabajo. Un partido, un encuentro y una goleada que lógicamente merecía el equipo para coger más confianza y también la afición que se desplaza Montjuic que no me cansaré nunca de repetir y reiterar los aplausos y el agradecimiento por animar a nuestro equipo. El FC Barcelona salía con la siguiente alineación Marc-André Ter Stegen en la portería, lateral derecho para Jules Koundé, pareja de centrales formada por Kubarsí, Ronald Araujo con Joao Cancelo por banda izquierda. Centro del campo para Andreas Christensen jugando por delante de la defensa acompañado de Frenkie de Jong e Ilkay Gundogan. El tridente de ataque lo formaron en esta ocasión Rafinha por banda derecha, Joao Félix en la banda izquierda y en la zona de ataque de Ariete en punta Robert Lewandowski. El Getafe sorprendía con su propuesta en el inicio, en el arranque del partido. Presión alta, algo que no es habitual, todos esperábamos quizás ese bloque bajo famoso del conjunto de Bordalas, tan difícil de franquear, pero me imagino que esta propuesta del Getafe tiene mucho que ver pues con esa demencial fecha y hora del encuentro que se disputaba hoy. Después de jugar un partido tan exigente en Napoli, en Champions, el miércoles a las 9 de la noche, apenas dos días y medio después, hoy sábado a las 4 y cuarto, de manera incomprensible, se disputaba este encuentro. Y digo de manera incomprensible porque ni Getafe ni Barça tenían ningún partido a lo largo de la próxima semana. Vaya usted a saber el motivo de esta liga para situar este encuentro hoy sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Uno no quiere pensar mal, pero evidentemente es para pensar no mal, sino lo siguiente. El Getafe salió con una presión alta espectacular poniendo 5 hombres en campo del FC Barcelona. 5 hombres que ejercían una presión altísima hasta el área del Barça e incluso un sexto que hacía un marcaje individual sobre Frenkie de Jong. Yo creo que intentaron aprovechar un posible cansancio del FC Barcelona en un encuentro en el que hoy me hubiese gustado ver la presión tan buena que vimos en la primera mitad de Napoli, pero preveía que iba a ser muy difícil verla debido precisamente al cansancio y a que tan solo dos días después tenemos que jugar este encuentro. Sorprendió el Getafe, el Barça era prácticamente incapaz de salir con el balón jugado con claridad desde campo propio, hasta que a partir del minuto 10 el Barça le coge el pulso al partido, interpreta perfectamente lo que tiene que hacer. La propuesta arriesgada y suicida del Getafe que lógicamente al tener esa línea de presión tan alta obligaba a la defensa a hacer lo mismo. Y el Barça con Robert Lewandowski atrayendo todavía más a los centrales se dio cuenta de que podía ganar el partido a las espaldas del club madrileño con relativa facilidad. Y ahí un hombre, evidentemente un hombre, brilló por encima de todos los demás y fue el de Rafinha. Empezaron a llegar las ocasiones claras, clarísimas, ¿no? Ocasiones en las que los desmarques de ruptura del jugador brasileño eran espectaculares, así como los pases en largo que metíamos. Y así en el minuto 20 una gran asistencia de Jules Koundé encontraba a Rafinha, completamente solo que definía a la perfección con la pierna izquierda haciendo el 1-0. El gol de Rafinha no hizo variar los planes del Getafe que seguía con su presión alta, ¿no? Cada vez que sorteábamos la presión, pues falta y al suelo, la habitual dureza del conjunto dirigido por Bordalás. Pero bueno, el Barça había encontrado un panorama bastante fácil, ¿no? Con esas descargas, con esas caídas de Robert Lewandowski hacia campo propio, encontrando a la perfección las espaldas, pues sobre todo por Rafinha. Y el jugador brasileño dispuso de una ocasión clarísima, idéntica a ese 1-0, a ese primer gol, en la que definió de manera horrorosa, con pierna derecha, pues malogrando una ocasión de oro. Era la tercera ocasión prácticamente idéntica al gol que tuvo, una ocasión clamorosa que la mandaba a las nubes. Y la jugada se volvió a repetir apenas unos minutos después. Nuevo balón en largo, Rafinha gana la espalda a la perfección. Y en su intento de asistir a Joao Félix, la asistencia es bastante defectuosa. Un balón que era bastante fácil de poner para que simplemente el jugador portugués la empujase al fondo de la red. Estos son los errores y las virtudes de este jugador de Rafinha, ¿no? Siempre intenso, siempre rápido, siempre luchador y siempre tirando tan bien ese desmarque de ruptura. Pero a la hora de definir, evidentemente, le falta. Le falta categoría, le falta calidad para ser, pues, una estrella mundial. Con cuatro ocasiones clarísimas y tan solo un gol en el marcador, llegábamos con 1-0 al descanso. Y esa es la nota negativa, lógicamente, ¿no? Con esas ocasiones tan claras que veíamos ahí a Xavi Hernández en línea de banda, pues, mostrando gestos de esto no puede ser, no puede ser fallar estas ocasiones tan clamorosas. Nos fuimos al descanso y es la peor noticia, ¿no? Un Barça que pudo sentenciar el encuentro en la primera mitad a poco que Rafinha estuviese más acertado y probablemente hubiésemos tenido un encuentro mucho más plácido, porque los que estábamos viendo el partido, pues, siempre pensábamos que, bueno, esperemos no ver las segundas partes de siempre, especulando con el marcador y favor, y teníamos cierto temor porque, bueno, pues, hiciese acto de presencia el cansancio del partido disputado contra el Napoli el miércoles. Por fortuna, no fue así. El Barça siguió en el mismo plan de partido. El Getafe sí varió y se jugó más en bloque bajo, ¿no? El Getafe ya volvió mucho más atrás y la presión no era ni muchísimo menos la de la primera mitad. Pues me imagino que intentando mantener ese resultado para explotar sus opciones de rascar algún punto en los instantes finales del encuentro o en un error de los jugadores del Barça. El Barça siguió creciendo, siguió jugando bien, y así, en una gran jugada, en el minuto 53, comandada por Rafinha, le mete el balón al desmarque de un sorprendente Andreas Christensen, que sorprendió a propios y extraños lanzando ese desmarque de ruptura perfecto, y Andreas Christensen avanzó por banda derecha para culminar de manera perfecta el contragolpe, levantando la cabeza y asistiendo para que Joao Félix empujase el balón a la red. Hacía el Barça el 2-0 en el minuto 53, y evidentemente el partido ya estaba prácticamente sentenciado, salvo catástrofe, ¿no? Catástrofe que obviamente no sucedió, y así en el minuto 61, nuevamente, en una jugada similar a la anterior, en esta ocasión, es Rafinha el que pelea un balón que parecía perdido para acabar cediéndosela a Frenkie de Jong y que éste hiciese el 3-0, que evidentemente éste ya sí era absolutamente definitivo. Una jugada, un gol que nace, pues, de la lucha y la casta del jugador brasileño Rafinha, que con sus virtudes, con sus defectos, siempre necesitamos jugadores en la plantilla, con el carácter y el sacrificio de este futbolista. Muchos criticarán, evidentemente, su precio, pero de esto no tiene culpa el jugador. Yo creo que cualquier plantilla necesita futbolistas que se partan la cara sobre el terreno del juego, como es el caso de Rafinha, ¿no? Que hoy hizo, pues, probablemente ha sido el mejor del encuentro, sin duda, asistiendo y además anotando, ¿no? Y lástima porque evidentemente se pudo ir del partido hoy con dos o tres goles. Con 3-0, Xavi Hernández hizo cambios. En el minuto 63 introdujo a Fermín López por Joao Félix y se vio a un Fermín López, bueno, pues, con ganas también de comerse el terreno de juego, ¿no? Para Fermín López digo lo mismo que dije, que acabo de comentar sobre Rafinha. Jugadores con esta hambre y con esta agarra y esta lucha, evidentemente, los quiero siempre en mi plantilla. Del Getafe se dirá hoy que, bueno, que arriesgó, que no pegó como es habitual, pero bueno, que quieren que les diga, ¿no? El Getafe tuvo sus ocasiones. La más clara, sin duda, un zapatazo de Luis Milla desde fuera del área. Creo que iba al partido 2-0. Y ahí vemos uno de los defectos del Barça, ¿no? De la plantilla del centro del campo del Barça. Es incomprensible como Luis Milla, pues, tiene tanto tiempo para observar la portería y sin que nadie salte a intentar bloquear o molestar en el disparo, pues, se sacó un zapatazo al que menos mal que respondió Marc-André Tereséguen de una manera espectacular, llegando a tocar lo suficiente para desviar el balón al poste. Aparte de esta ocasión, pues, prácticamente nada más por parte del Getafe, que si bien intentó sorprender al Barça con esa presión, pues, fue fruto también de una propuesta tan arriesgada. El Barça encontró las espaldas a la perfección y hoy sí, hoy sí que el Barça, pues, hizo muchas ocasiones y además estuvo bastante inspirado. El Barça buscó el cuarto gol. En el minuto 83 entró Pedri por Ilkay Gundogan, que hizo nuevamente un gran partido, y también Héctor Ford por Joao Cancelo. Además, antes habían entrado en el 77 Uriel Romeu por el propio Rafinha, y Vitor Roque por Andreas Christensen. Minutos, obviamente, para dar descanso a los jugadores, descanso y evitar posibles lesiones. Y así, en el minuto 91, en el descuento, hacía Fermín López el gol en una jugada en la que le meten un buen balón a Vitor Roque para que éste anotase. Su disparo fue defectuoso, lo despeja el portero, pero el balón cae a pies de Fermín López, que hizo el cuarto y definitivo. Además, también, un dato que se me olvida, el gol de Frenkie de Jong, ese 3-0 a pase de Rafinha, supuso el gol 11.000 en la historia del FC Barcelona. 11.000 goles, bueno, ahora 11.001, los que lleva anotados el FC Barcelona en competiciones oficiales. Vitoria importantísima, obviamente importantísima, en un encuentro en el que seguramente esperábamos más dificultades, pero que finalmente ha sido solventado de manera plácida y con goleada, con un 4-0, que obviamente un resultado como éste tan contundente siempre es un espaldarazo de moral para los jugadores. Metemos presión a nuestros adversarios y, sin duda, la próxima semana, en Samba Mes, el domingo a las 9, jugaremos el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Ese partido será importantísimo, pero bueno, ya hablaremos del encuentro, de ese encuentro a lo largo de la semana. Vamos un poquito, como he visto yo, las actuaciones individuales de los jugadores y vamos a darles unas puntuaciones. Ter Stegen, poco trabajo, sacando siempre el balón bien jugado y con un paradón a ese disparo terrorífico de Luis Milla. Un 7 para Marc-André Ter Stegen. Jules Koundé sigue en línea ascendente. Buen partido de Jules, que hizo una asistencia y que además se le vio en ataque acompañando a Rafinha y defensivamente estuvo francamente bien. Quizás, junto a Kubarsí, el mejor de la defensa. Un 7,5 para Jules Koundé. Kubarsí actuó de central derecho, central diestro. Buen partido en líneas generales de Kubarsí, con su habitual calidad a la hora de sacar el balón jugado. Un 7,5 también para Kubarsí. Ronald Araujo jugó hoy de central izquierdo y no estuvo nada cómodo. Cometió varios errores impropios de él. Por fortuna, no costaron caros, pero podían haberlo costado. Yo creo que hoy estuvo discreto el bueno de Ronald Araujo y esperemos que en esos partidos tan importantes, qué decir de ese partido en San Mames, Ronald Araujo tiene que ser uno de los valladares y uno de los jugadores más importantes del Barça. Un 5,5 para Ronald Araujo. Joao Cancelo. Buen partido en líneas generales de Joao Cancelo, al que se le vio quizás un poco cansado, ¿no? De tantas carreras que hizo en Italia. Hoy también percutió por banda izquierda. Tuvo incluso una ocasión de gol que seguramente hubiese sido gol si no la llega a despejar el defensa en la segunda mitad. Un 6,5 para Joao Cancelo. Andreas Christensen. Buen partido de Andreas Christensen. Coronado además con esa gran internada por banda derecha y esa gran asistencia a Joao Félix. Un 8 para Andreas Christensen, que si bien no acaba de convencerme del todo en esa posición, sí que es cierto que por lo menos su experiencia y su calidad y su buen timing a la hora de anticiparse a los rivales pues está dando un mejor resultado que lo que veíamos en partidos anteriores. Frenkie de Jong de menos a más visiblemente cansado y quizás sorprendido por esa salida tan agresiva en ataque del Getafe. Un jugador, Frenkie de Jong, que además fue sometido a marcaje individual en el transcurso de ese pressing del Getafe y que no pudo brillar en los minutos iniciales pero que poco a poco, a pesar de que se le vio ligeramente cansado, fue mejorando y volvió a tomar la batuta, sobre todo en la segunda mitad, coronando también su partido con ese gol que le regaló el bueno de Rafinha. Un 7 para Frenkie de Jong. Gundogan, para mí el mejor del centro del campo. Está en línea ascendente, es un grandísimo futbolista, tiene una calidad a prueba de bombas y da gusto ver cómo maniobra con el esférico. Para mí, un 8 para Gundogan. Rafinha, pues sin duda el mejor del partido, pese a sus errores que mancharon un poquito el gran encuentro que realizó. Obviamente, un 8 y medio para el bueno de Rafinha. Joao Félix metió el gol, pero sinceramente, poco, muy poco más. Estuvo atento en esas contragolpes, pudo haber anotado otro si Rafinha se la hubiera pasado mejor, pero creo que necesitamos más del jugador portugués que poco a poco está volviendo de lesión y esperemos un mejor rendimiento, sobre todo una mayor participación a la hora de desequilibrar y también colaborar con su compatriota Joao Cancelo. Un 6 y medio le pondría a Joao Félix. Y Robert Lewandowski, que hoy no anotó, bueno, anotó un gol, pero estaban fuera de juego por poco, estuvo a punto de hacer otro en una ocasión clarísima que desbarató el portero del Getafe, pero sobre todo cuajó un gran encuentro fajándose y recibiendo, vamos, recibiendo hostias por todas partes. Es impresionante los golpes que se ha llevado hoy Robert Lewandowski una vez más, pero en la faceta en la que más ha brillado ha sido a la hora de descargar y a la hora de venir atrayendo a sus defensores para generar todavía más espacios y hacer más fáciles y sencillas los desmarques de ruptura de Rafinha en el día de hoy. Metió pases peligrosísimos, pases de gol, uno que malobró Rafinha, el otro también que no da bien la asistencia a Joao Félix, también es sobra de un gran pase de Robert Lewandowski de primeras. Para mí estuvo muy bien el ariete a Polaco, pese a no haber anotado. Un 8, un 8 para Robert Lewandowski. De los jugadores que entraron de refresco, pues destacar sobre todo a Fermín López que entró con ganas de comerse el terreno de juego. Jugadores como este, evidentemente, siempre, siempre en mi plantilla. Victoria 4-0, victoria holgada, victoria importantísima y a seguir, a seguir en esta línea y sobre todo ahora toca demostrarlo pues en uno de los campos, en uno de los terrenos de juego más complicados de la liga española, San Mamés. Eso será la próxima semana en un encuentro que promete emociones fuertes. A ver si nuestros rivales pinchan, sobre todo a ver si ese Betis nos echa una mano para aumentar la distancia con el Atleti Club de Bilbao y darnos sobre todo tranquilidad y confianza. Queda mucho, queda lo más difícil y obviamente el Barça parece que se está poquito a poquito rearmando y cogiendo confianza en su juego y eso es muy, muy positivo. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!